¡Mira el mágico! ¡Golazo! Bueno Gonzalo Villegas, bienvenido a USF Club La sección de entrevistas del canal de YouTube del club Eres el primer invitado Bueno, vamos a comenzar con una banda de preguntas Tu nombre Gonzalo Esteban Villegas, cara Tu posición o posiciones Bueno, me inicié como puntero izquierdo Y ahora me desempeño como central o lateral izquierdo Tu inicio en el fútbol, ¿cómo fueron? Bueno, lo que recuerdo es que de muy chico Mi papá empezó a llevarnos a partidos de barrio A jugar a infantiles Y de ahí en adelante fueron solo escuelas de fútbol Una importante, como fue Talento Deportivo Porque de ahí aprendí mucho Luego pasé a la Academia de Arrancagua Y hasta llegar a... No, tranquilo con el dios, abuelo Sé a la Academia de Arrancagua Y lo que estuve mucho tiempo Tuve grandes profesores como fue Marco Gonzalo Que me buscó muchas cosas y aprendí mucho de él Después de eso me tocó con el mismo profe Ir a un campeonato nacional Club 17 En el cual tuve un gran campeonato Y me tocó partir un equipo de... Profesional, cupor, si decirte A las inferiores de Higgins de Arrancagua Con dos años casi Y el equipo ya de mis amores Somos hinchas, toda la familia de Higgins Y estando ahí, estando yo y mi hermano también Era algo muy importante para mí Y logré debutar por el equipo Y eso es lo que hice muy feliz a mí también Compartiste con varios jugadores históricos Digamos, reconoció a nivel nacional Y directores técnicos también reconoció Puedes nombrar, ¿no? Sí, la verdad que... Compañeros de mi serie Los que estuve están... Ya un paso más arriba Como es César Fuentes Luis Casanova Que ya han jugado bastante Sebastián Céspedes Santiago Lizana Que son jugadores ya de primera división Y que le ha ido muy bien Hablando de los profesores Creo que tuve también mucha influencia En lo que hizo conmigo Cristian Arran Un gran profesor argentino Que me influyó también muchas cosas Un profesor que trabaja muy bien, muy intenso Y creo que me fue muy bien con él Después cuando pasé al primer equipo La primera vez fue con Fantasma Figueroa Con el cual tuve poco tiempo Porque al tiempo lo echaron Le tocó venir a Ivo Basay Con Ivo... Con Ivo estuve muy bien Él me hizo debutar al poco tiempo Que ya llevaba en el club Porque ya en menos de un año Ya había debutado en O'Higgins Y creo que eso me ayudó mucho Para crecer como jugador Después, como ustedes saben Yo con un histórico de O'Higgins Como es Eduardo Berizzo Y tuve la oportunidad de estar con él Hacer tu temporada Y... Después de O'Higgins me tocó... Me tocó partir a Unión Española Estando un año ahí Y luego pasé a Colchagua Estando dos años Y creo que fue lo más importante En mi carrera Para continuar a llegar acá a San Felipe Acá tenemos imágenes de los jugadores En Colchagua Tiene buenos recuerdos de allá Jugar en una posición distinta Más ofensivo, ¿no? ¿Me puedes contar cómo fue ese momento? Yo creo que lo más importante En mi carrera Me ha pasado en Colchagua Fue un momento Muy bueno Ya que De ahí tomé el salto Al profesionalismo También Ascendí con Colchagua Creo que Fue un club que me abrió las puertas Ya que Me tocó pasar por momentos Muy complicados en mi carrera Y... Y fue el club que me dio Para seguir en esta carrera Por momentos también pensé En no seguir con esto Ya que Me cogieron muchas Muchas cosas Y nada Colchagua me devolvió El fútbol que Que tenía Que venía mostrándonos Y Y Creo que Siento un cariño enorme Por ese club Y por toda la gente ¿Los logros en Colchagua Fue ascender? El logros en Colchagua Fue ser colegiador del equipo Y Volver al profesionalismo Después de Casi 16 años Bueno Tú llegabas a Unión San Felipe ¿Cuándo se? Esto fue a A fines del 2014 Me mandaron a mí Y a otro jugador De tercera división A una serie de pruebas Estuvimos casi Dos meses Y Hasta que dieron el visto bueno De mí Y lamentablemente Mi amigo Se tuvo que marchar Acá llevas ya Cuatro temporadas En el club Unión San Felipe ¿Te consideras Digamos ya Referente del plantel actual? No sé si es un referente Pero Si es una pieza importante Ya que soy un jugador Que Que ha disputado En esas cuatro temporadas Que dices tú Casi la mayoría De De minutos ¿Tienes algún ídolo futbolístico? Sí Tengo un ídolo Y siempre me compareo Quise ser como él Que El matador sala Yo creo que Como Como hacía goles Como Como definía Y las ganas que ponía En cada partido Me vi reflejado En él Un poco Esa es una característica Cómo juega Gonzalo Villegas Creo que soy un jugador fuerte Con una intensidad Que me gusta Porque me gusta Demostrar a veces Más cosas que los demás Me gusta ser un jugador Que entrena bien Y después Demostrarlo en los partidos Y nada Las cualidades Que más tengo Creo que son El cabezazo La fuerza La velocidad La velocidad Y la intensidad Para el juego Metas por alcanzar ¿Cuál es tu sueño Más inmediato Y cómo te gustaría Combinar en el fútbol? Bueno Un sueño O meta A corto plazo Sería Ganar algo Con San Felipe Hacerme un nombre En el club Que me recuerden Por lo que hicimos Y por lo que logramos A largo plazo Me gustaría Partir Estar En un lugar mejor En una división Más competitiva Y También De ahí En adelante Seguir Seguir Y También Hacerme un nombre Aquí en Chile ¿Tus pasatiempos En tus ratos libres ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Bueno Lo que Lo que me gusta Y me apasiona Es Por ahí un poco La cocina Creo que Tengo dotes De De cocinero Y Es lo que Lo que le gusta También a A mi señor A mis hijos Que disfrutan De lo que hago Le encanta el sushi Y También cuando se enoja A ella Le cocino Y se le pasa al tío ¿Tu familia El fútbol Lo acepta Esta vida Esta vida nómade Hoy estás aquí Mañana puede estar En otra parte Después incluso En el extranjero O sea ¿Aceptan esa vida Tan nómade? Siempre le agradezco A mi señora Por ser tan Tan llevadera conmigo Por mis cosas Creo que Me gané una gran mujer Tengo unos grandes pares También que Siempre están presentes Al lado mío Y Gracias a ellos Soy lo que soy Y he podido Ya en mi vida Así Para ti El mejor jugador De la actualidad Como te decía Antes A mi me gustan Los jugadores Que son de intensidad Que dejan todo En la cancha Y Uno De esos jugadores Es Arturo Vidal Para mí Un jugador Que sirve Para cualquier equipo Que Nunca va a dejar De luchar Por el equipo Que el equipo Va a estar bien Si está él Para mí Es un jugador Casi completo ¿Qué opinas Que la selección chilena No vaya al Mundial? Difícil Creo que Para el chileno Todavía no asimila Que no estemos En el Mundial Creo que Que fue una sorpresa Y Para mí Un gran fracaso Para el fútbol Ya que Era una generación Si no La más importante De Chile Y Nada Creo que fue Muy doloroso ¿Cómo encuentro El torneo De la primera vez? Los torneos Que de la primera vez Son Son complicados Son Son duros Con equipos Que se arman bien Otros Más o menos Y Nada Es intenso Ya que Tocan Canchas Difíciles Como Ir al norte La altura Todo eso ¿Tu apodo Futbolísticamente? ¿O cómo te dicen Tus amigos? Ah Tengo de todos los Sobre el hombre Lo más conocido El cabezón Cabezas Toro Todas las cabezas Que es el zapallo Todo algo grande ¿Cabeza de él? ¿Puede ser? Está bien De plasma Bueno Sabemos que tiene Un hermano ¿Algún mensaje Quieres mostrarle O alguna anécdota Con tu hermano? Yo creo que la La rivalidad Nunca va a estar Si él tiene problemas Conmigo Porque yo soy El regalón De la familia Y él también Se ponía un poco celoso Ya que lo llevamos Casi la misma edad Me da lo mejor a mí Pero nada Con mi hermano Tengo la mejor relación Él Él para mí Es una persona Muy importante Él Me apoya Me aconseja Y Nada Con mi hermano Siempre Siempre lo mejor Nos hemos enfrentado Antes igual Y Nada Eso Eso es lo lindo Que te regala El fútbol Y la vida Tengo un hermano Fútbolito Igual que yo Y imagínate Cómo están mis padres Y yo me siento contento Mis padres Debe ser algo tremendo Así que Nada Lo vamos a enfrentar Y Obvio que vamos a ganar Un mensaje Para la hinchada De Unión San Felipe Sí Decirle a la gente Que Que nos siga Apoyando Sé que Estamos en un momento Complicado Y Le ha tocado vivir Esto más de una vez Y esperamos que Que nosotros Poder darle Una alegría Y salir del fondo De la tabla Bueno Ahí estamos Gonzalito Miren el mágico Golazo